... ... ... No hay conceptos, o sea, mayas famosas, la república de ese caso, no voy a desnavelar a todos los años, porque es una vez que hay un pano en la televisión local que grababa constantemente el recinto de Corilas de Traba. Entonces, bueno, de esta hora es impresionante, o sea, impresionante. Gracias. 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 Hola. 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 Y yo. Mira. ¿Cómo es ella? Moya, Moya. Moya. Mira cómo hace. Moya, sí. Llámala Moya. Mami. Moya. Se llama Moya. Moya. Moya, sí. Es una risa tan grande. Mira, mira, ¿ves cómo amasa la tierra? Es muy grande. Es muy precioso. Mira esto. Vamos, es muy precioso. Es que se ve... ¡Moya! ¿Qué? Ya tenemos. Ya tenemos. No te pegas fuerte. Mira, mira cómo se arrima ella. Mira. Mira. ¡Ay! ¡Moya! Te está mirando. Javi. Pero no le hace gracia. No le hace gracia. No te ñelas. ¡Adiós, Moya! Literatura. Y luego, muére se lo... Lo está saboreando bien no tiento. digio. ¿Algún problema? ¿Algún problema estoy diciendo? Toma ¡Bien! ¡Bien! Mirá, chicos, ¿qué hay otro pecado? ¡Yuu! ¡Bien! ¡Mira cómo se rasca!